Dime a la familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente Y en el video de hoy vamos a estar hablando de una pequeña información Que Mike Wang nos soltó en el día de ayer Oh, creo que fue, creo que fue anterior realmente Así que posiblemente este sea el video más corto hasta el momento Así que no olvides que si te gusta el video Deja tu like, suscríbete al canal y prende la campanita Para que estés al tanto de todo lo nuevo de este nuevo juego Así que sin más preámbulos y que no pierdas mucho su tiempo Vamos al video Bueno, por ello, como les mencioné Este video va a ser súper preciso y súper corto Posiblemente el más corto en mucho tiempo Básicamente son unas respuestas que ha hecho Mike Wang En la comunidad de Twitter Que la gente le pregunta cosas y él responde, ¿verdad? Enfocado en este nuevo juego Y hay unos detalles que les quiero compartir Especialmente uno que se enfoca en Core Engine Es un detalle bien importante para los jugadores de Core Engine Que es la comunidad que más abarca, ¿verdad? En NBA 2K que son los de Core Engine Pero nada, vamos a esto porque no les quiero quitar mucho tiempo Y básicamente aquí Y es que básicamente una persona de la comunidad Comienza diciéndole Que por favor, que por favor Que tengamos que hacer verdes, ¿verdad? Tengamos que timear el tiro verde Para que se puedan aceptar en este nuevo juego, ¿verdad? A lo que Mike Wang le responde Es que los Slylys, ¿verdad? Lo están viendo en pantalla Los Slylys, lo que son los Slyly early Los Slyly led en español Ligeramente tarde, ligeramente temprano No van a caer No van a aceptarse como pasó en el año pasado ¿Verdad? En este juego 2K23 Tengo entendido Que se acabaron los blancos Igual que quitaron la insignia Sniper Así que W Para mí eso es una W Déjenme saber en los comentarios Que ustedes opinan de eso Que por lo menos No a grandes cantidades Y grandes dificultades Y en el multijugador En el online En lo que es en línea ¿Ok? Y hay una frase bien importante Que dice aquí Es que te tienes que ganar Lo que hagas ¿Ok? Seguimos Con la parte más importante Para mí de este video Y es que alguien le pregunta Que si Current Jam Va a tener El doble takeover Como en Next Gen En el 20 de lo que fue en Next Gen O si Current Jam Va solamente va a tener Un solo takeover ¿Ok? A lo que Mike Wang le responde Y lo están viendo en pantalla Que Current Jam va a tener Doble takeover Pero El diseño Es diferente A lo que es Next Gen Que sigue siendo Basado en el arquetipo Y no va a estar J por partes So A lo que se refiere esto En palabras simples Y para no olvidarlos mucho Es que recuerden Que en el NBA 2K22 New Gen ¿Verdad? Lo que es Playstation 5 Xbox Series X y S Tenemos los takeovers Tenemos doble takeover Que podemos escoger Básicamente en lo que es de tiro Nos dividen ese takeover En dos Por ejemplo También en pantalla aquí Que yo tengo El spot Que te permite Meter verde ¿Verdad? Con más facilidad Con ¿Verdad? Te abre la ventana verde Un poquito Y puedes tirar verde En la cara Defendido Como lo quieran llamar Y tenemos el que es Limbless Range Que te permite tirar De media cancha De bien lejos A giga del hatch So En el New Gen Podemos escoger Uno de esos dos O básicamente Los dos Pero Cuando prendemos uno Prendemos uno Por ejemplo Si te pones primario El Sport Up Que en este caso Es el que yo tengo Prende solamente ese Si te quieres Si quieres prender los dos Que es el Sport Up Y el Limbless Tienes que llenar La baja De los dos En cambio En Core Engine Un takeover de tiro Te tiene todo eso Junto en uno Que no tienes que escoger Dos ¿Verdad? O cualquier de primario Porque con que prendas Uno de tiro Tienes todo Tienes alcance ilimitado Tienes Sport Up Y todos los que hayan ¿Ok? So Esto ¿Verdad? Hay que ver Obviamente la versión De final Que tenga este 2K23 En New Gen Y en Core Engine Pero que básicamente Va a ser basado En arquetipo ¿Ok? Así que entiendo Que ustedes En Core Engine Van a tener Doble takeover Pero no va a ser Joto En 2 takeover En 3 takeover Sino que van a seguir Manteniendo todo junto Es lo que yo Tengo entendido Si me estoy equivocando Por favor Me lo pueden Corregir En confianza ¿Ok? Bien importante Esa información Si no entendieron Algo De ese detalle Me pueden escribir En los comentarios Que yo Con mucho gusto Les voy a contestar La última pregunta O básicamente El último comentario Que le hacen A Mike One Que le responde Es que una persona Le dice Ok Lo vimos Openness Está fuera A lo que le contesta Estoy 99% seguro Que está fuera Del modo en línea Pero que personalmente Todavía no ha probado Para verificar Si esto es verdad Pero que está 99% seguro De que si está fuera Ok El Openness Para los que no saben Como están viendo en pantalla Es una configuración Que tú te puedes poner En los pases Como están viendo Está mientras más cerca Mientras más lejos El que esté más Abierto Y hay uno más Tengo entendido Que no me acuerdo Exactamente cuál es En este momento Pero a cuál tú le des Más atributo Por ejemplo Si tú tienes El Openness Bien alto Y le das a la X Eso básicamente Tira y tápate O sea Tápate los ojos Que salen dos paredes Nuestros zapapitos Dios Y a donde llegue El balón Va a llegar Obviamente El balón va a llegar Al hombre Que esté más abierto Que esté más claro De defensa Que no tenga Mucha defensa encima Así que Esto era un problema Para la comunidad Competitiva De la comunidad Pro-Am Porque a veces Una buena defensa Que tú tenías En una posesión Y tú simplemente Hacías un pequeño Aguaje De dejar la defensa Un poquito Para ayudar Y el tipo El point gal ofensivo Le daba la X Y el pase Iba para allá Automático Y te crucificaban Así que Eso era una de las quejas Que había en este 2K22 Y básicamente El Openness Ya no va a estar Ya no vas a poder Darle X Y rezarle a papá Dios Que el pase llegue allá O allá A donde quiera Que tú quieras Que llegue Que esté más abierto Así que Eso está fuera Así que A lo que yo entiendo Es que el skill gap Está llegando Poco a poco A este nuevo juego Y eso me está gustando Y nada Por ello Hasta aquí llega este video Espero que se lo hayan disfrutado Y especialmente A la comunidad De Cure Engine Que tienen un notición Para lo que es el gameplay Para ustedes No olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y prender la campanita Para no hacer perder Ningún contenido de 2K Y que estamos a punto De ser 650 Suscriptores En este canal Que es de ustedes Así que Por favor Ayúdenme A crecer Poco a poco Que yo siempre Les voy a traer Lo último De NBA 2K De los trucos Consejos Builds Que venimos Super durísimos Para NBA 2K 23 Y nada Con ello Cuídense Y los veo En el siguiente video Chao Chau Chau